Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer pan de jamón, pero lo vamos a hacer con masa de hojaldre, porque ya muchas personas me lo habían pedido, entonces hoy decidí complacerlas y así todo el mundo aprende a prepararlo también. Cuando ustedes lo preparen se darán cuenta que es realmente exquisito, porque con el relleno que tiene el pan de jamón, que es tan delicioso, sumado al sabor de la masa de hojaldre, que es una masa muy deliciosa también, imagínense ustedes cómo queda ese pan. Se hace fácil también porque no necesitamos estar haciendo la masa, porque la masa de hojaldre la conseguimos en cualquier supermercado o cualquier comercio que vende productos alimentares. Pero si ustedes la quieren hacer, yo les dejo acá abajo del video en la descripción el enlace de mi video de la preparación de la masa de hojaldre. Ustedes clican en él, que los lleva ya y preparan su masa de hojaldre. Yo les enseño. Para estas fiestas decembrinas, para la época de Navidad, hacerlo diferente a todos los años, porque todos los años hacemos nuestro pan de jamón normal con su masa normal, hacerlo esta vez con una masa de hojaldre. Miren, es que es algo diferente y que a todos les va a gustar, se los garantizo. Yo les dejo acá abajo del video en la descripción la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Para dos panes de jamón medianos, dos láminas rectangulares de masa de hojaldre de 40 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho cada una, igual a 300 gramos cada una, igual 600 gramos, 400 gramos de jamón rebanado, 300 gramos de tocineta rebanada, aceitunas rellenas al gusto, uvas pasas al gusto, un huevo batido para pincelar los panes antes de llevarlos al horno, una bandeja de horno forrada con papel vegetal o engrasada con mantequilla, margarina o aceite para colocar allí los panes y llevarlos al horno. Tengo aquí mi masa que tiene 40 centímetros de largo por 30 de ancho. Vamos a ponerle jamón. Yo voy a dejar el ancho de un dedo más o menos, que son como 2 centímetros de cada lado. Y voy a dejar otra cantidad acá de este lado, porque luego vamos a hacer el cerramiento y entonces así tenemos espacio para poder cerrar. Cuando nosotros hagamos el rollo, este trocito de masa se va a adherir a la masa del rollo y así nos va a quedar el pan bien cerradito. Tengo acá el jamón rebanado, tengo acá la tocineta rebanada. Vamos a comenzar. Ponemos láminas de jamón y dejamos el espacio que les dije. Acá lo podemos llegar hasta la orilla, no hay problema. Y vamos poniendo el jamón así... Gracias. Gracias. Ponemos las aceitunas así, porque así a la hora de cortar el pan en rebanadas, todo el mundo va a tener aceituna en su pan. Porque si las ponemos esparcidas, pudiera ser que alguna rebanada quedara con varias aceitunas y otras sin nada. Así no. Y voy a hacer otra fila acá al centro. Ahora voy a ponerle uvas pasas o pasitas. Eso sí lo podemos poner esparcido. Hay quienes no les gustan las uvas pasas, pues no le ponen. Esto es opcional. Hay quienes les gustan mucho, así como a mí, yo le pongo muchas que me gustan mucho en el pan de jamón. Me parece que un pan de jamón sin uvas pasas es como un jardín sin flores. Creo que es suficiente. Ahora vamos a doblar los bordes así, hacia adentro, porque así vamos a proteger que no se salga el contenido. Y apretamos aquí así para que se mantenga. Por eso es que debemos dejar el bordecito. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Esto lo hacemos igual cuando estamos haciendo el pan de jamón normal, con la masa normal. Apretamos aquí así. Vamos a doblar así para que se mantenga. Voy a pasarle agua por acá, así. Y por acá, porque el agua va a ayudar a que se pegue la masa. Y ahora comenzamos a enrollar. Tratando de sujetar las aceitunas para hacer el primer doblez. Y ya que cubrimos las aceitunas, vamos a seguir enrollando. Luego nosotros nos certificamos de que quede todo bien sellado. Y ya está. Vamos a ponerlo acá al medio. Verificamos que esté aquí bien selladito. Le hacemos así. Está bien selladito. ¿Se dan cuenta? Hacemos lo mismo del otro lado. El doblez tiene que quedar hacia abajo, porque así cuando esté horneando no se va a abrir. Y ya tenemos nuestro rollo hecho. Voy a pasarlo a un solo papel. Yo tengo unas tiritas que corté de la masa que me sobró para darle el tamaño apropiado a la masa. Entonces las voy a utilizar para hacerle una decoración. Agarramos una tirita, la ponemos así en la mano. Y vamos a pasarle agua para que se pegue de acá, porque si no se puede desprender. Y no queremos que eso ocurra. Y vamos a ponerla así. Ustedes deciden qué decoración le quieren hacer. Si le quieren hacer alguna decoración. Y apretamos para que quede bien pegadito. Yo tengo estas tiras porque las masas que yo compré eran muy pequeñas para darle la medida cierta a los panes. Entonces tuve que unir dos láminas de masa en una. Y luego tuve que cortar estos trozos para que quedara con la medida cierta. Entonces ahora los utilizo. Si ustedes compran la masa y es muy pequeña, hagan esto. Para ponerle la medida cierta al pan. Eso si quieren hacer un pan de tamaño mediano, así como este que yo estoy haciendo. La cantidad en peso son 300 gramos de cada masa para cada pan. Y de 40 centímetros por 30 centímetros. Y apretamos. Voy a ponerle dos más acá. Ahora los apretamos muy bien. Todo él. Así se pegan muy bien las tiritas. Y yo hice unas bolitas de masa. Entonces se las voy a poner en cada una de las uniones. Para que se vea bonito. Siempre pongan agua para que se pegue bien. Y ya tenemos nuestro pan listo. Y ya lo saben. La parte que unió hacia abajo. Para que no se abra el pan. Voy a ponerlo en la bandeja. Y vamos a preparar el otro. Ya tengo acá los dos panes montados. Miren que lindos están. Voy a pincharlos con un tenedor. Pueden pincharlos con un tenedor. Con un palito. Como ustedes quieran. Tenemos que pincharlos. Para que el vapor salga por esos orificios. Porque si no. Pueden explotar. Y ya está. Ahora vamos a pincelarlos con el huevo batido. Esto porque les da brillo y color. Ok, ya están listos. Ahora vamos a llevarlos al horno. A una temperatura de 180 grados centígrados. Cuando yo los retire del horno. Yo les diré exactamente el tiempo que estuvieron en el horno. A 180 grados centígrados. Acabo de retirar mis panes del horno. Estuvieron exactamente 45 minutos. A 180 grados centígrados. Los 30 primeros minutos. Los dejé con calor solamente por debajo. Y luego los últimos 15 minutos. Les puse calor abajo y arriba también. Para que se broncearan así. Porque estaban muy blancos. Voy a pasarlos a la bandeja. Y acá están los panes. Ya servidos en la bandeja. Listos para cortarlos. Para servirlos. Para disfrutarlos. Voy a cortar un pan. Escuchen como suena. Y aquí están los panes. Y acá tenemos nuestro pan de jamón. Hecho con masa de hojaldre. ¿Qué les parece? Ustedes tienen que preparar esta delicia. ¿Les gustó el pan de jamón que preparamos hoy? Miren. Miren esta delicia. Presentarlo así en la mesa. Imagínense. Y el sabor que debe tener. Yo ahora voy a probar un pedazo. Claro. Miren esta delicia. Miren. Voy a probarlo. Esto es lo máximo. De verdad. Lo máximo. Tienen que hacerlo. Y ya que están viendo este video. Déjenme un like. Suscríbanse al canal. Y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y gracias por hacerlo. Síganme en el Instagram. Y en mi página de Facebook. Que ambas se llaman temperos y sabores. Y no se les olvide. Preparar esta delicia. Porque les va a fascinar. Para estas navidades. Lo máximo de verdad. Y para todos. Feliz navidad. Me voy a despedir. Y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.